Año de 1900 Antes de 44 Se mataron abandoneros En Acámbaro, Guanajuato El día 14 de julio Como el lazo se desvía Mataron abandoneros Por la causa de María En el bordo de los trenos Al pasar por la Malaya Mataron abandoneros De 14 puñaladas Luego que lo vio venir Tomás empezó a reír Ha tenido a la pistola Que salgaba en mera cuadril Ay, mire usted, Guadalupe Miren, no seas tan tirano Miren, soy hombre valiente No traigo nada en la mano Japonesa me despido Me sobran dos alegrías Ya les canté a mis amigos La tragedia de María La tragedia de María Minera She дост Y Que salgaba en mera De 19.5